O sea, yo no creo que pueda sacarlo todo, pero lo que sí puedo hacer es usar a Shackster. ¡Usar a Shackster! Hola, magos y magas. Espero estén listos para un poco más de multiversus, porque eso es lo que vamos a estar jugando el día de hoy, mis maguelos y maguelas. ¡Claro! Pero por supuesto que sí. Vamos a poner todos los modos esta vez. Ranked todavía no se me activa, no sé si es porque yo no he hecho los suficientes puntos o por qué demonios, pero todavía no se activa el Ranked. Vamos a probar a otros personajes, ¿ok? A Garnet me gustaría probarla. Cuesta dos mil gemitas. ¿Qué? ¿No lo puedes bloquear así gratis? Experto, dice que es Arya Stark. ¿No lo puedes desbloquear gratel a la amiguita? Parece que no, mis maguitos y maguitas. Parece que no. Velma es experimental. Vamos a probar a Velma, ¿ya? Vamos a probar a Velma en este primer duelo del día de hoy. Ya encontró partida. Nos toca en equipos de A2. Con Arya Stark nos toca contra Garnet y contra Tomás y Jerry. Tomás y Gerardo, ¿no? También conocidos. La gente ya está desbloqueando los personajes paga en teoría o las gemas las puedes conseguir jugando. Creo también, ¿eh? Creo también. Déjenme ver cuántas gemas tengo porque ya debo tener unas cuantas, ¿no? De lo que ya he jugado. Vamos a ver. Con fe y con calma. Con fe y con calma vamos avanzando. ¡Oigan! Claro, estoy loco, por si no lo han notado. Estoy muy loco, mis maguitos y maguitas. Muy loco. Muy locardo. ¡Ay, cara! Ok. Arranca este locurón. Dos versus dos. El primer equipo que consigue cuatro victorias gana. Nos toca contra Blood, Bath & Beyond y contra JTZ. ¡Off! 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 ¡Dios mío! Ya me olvidé cómo se jugaba. ¡Por Dios! Soy el peor. Me debo odiar mi... Me debo odiar mi teammate. Me debo odiar. No sé cómo se juega. Ya me olvidé. Con círculo me movía. Arriba B. Ok. Derecha. Ya está. Está completamente desanimado mi compañero. Y lo entiendo, ¿no? Ok. Velma es un personaje bien extraño, ¿ah? Pelea gritando. Vamos. No te rinas. Arya Stark. Vamos. Todavía podemos, hermano. Todavía podemos. El cable red de LAN está conectado. ¿Qué demonios significa eso, amiguito? ¿Por qué de la nada se conecta recién el cable LAN? No sé. Pero me gustaría que esté conectado para poder jugar sin lag, pues, ¿no? Sin lag, Uri-sama. Vamos. Vamos, Petsuñin. Vamos a matar a alguien. Por favor. Blim, blim, blim. No soy muy fan de Velma. Tengo que reconocer, ¿ah? No soy muy fan de Velma. También que soy una desgracia con Velma. Ajá. Tiene su gritito medio locardo, ¿ah? Vamos, Arya. ¡Boom! Backstab. ¡Oh! Dios mío. Ok. Blum. Ok. Calculate it. Es como que puedes cargar los ataques con cuadrado. Todos, ¿no? Toma. Attack decal. ¿Qué significa eso? No lo sé. Vamos. Vamos, Arya. Los tenemos donde los queremos, ¿ah? Los tenemos donde los queremos, Arya Stark. ¡Bum, bum! ¡Ay! Dios mío. Quiero poner a otro personaje. No soy fan de Velma, ¿ah? No porque sea un mal personaje, sino porque... No estoy preparado para usarla, creo. No estoy tan preparado para usar a Velma como me gustaría. Ya me mataron. Ya me hicieron basura. Y ahora he perdido dos vidas. Yo solito, ¿ah? O sea... Una vergüenza completa. ¿Pero por qué no mata algo? ¡Velma! ¡Vamos! ¡Ah, por Dios! Ese ataque cargadito de la corridita como que... Yo creo que puede servir para matar, pero... No me está funcionando a mí, ¿ah? Dios mío. Bueno. Es lo que hay. Me gustaría alguna partida con más de una barrita de lag también, ¿ah? Eso estaría bueno. Vamos a matar a esta pestosa. Como que el Jerry ni siquiera se mueve mucho, ¿no? Como que no le importa mucho al Jerry, ¿ah? Turn attack. Pero Arya como que no quiere matar a nadie. ¡Mata algo, Arya! ¡Yo no sé jugar! ¡Tú tienes que matar, Arya Stark! ¡Yo no sé jugar, amiga! ¿Te has dado cuenta? ¡No sé jugar, compañera! ¡No sé jugar! ¡Mátalo a alguien! Ya perdimos, claramente, ¿no? Y todo por mi culpa, ¿eh? Ok. 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 Me fui, Arya. Adiós. Tres vidas perdidas. No, sigo vivo. Ya se murió Arya. Y ahora solo queda... Solo queda una última. Ok. Maté... Maté a... La del honor, al menos. La del honor. Pero Arya se supone que es la asesina, ¿no? Debería como que matar también. Alguito. Digo. Digo nomás. Un kill. Un kill larguita. Para el honor. Para el honor. ¡Oh! Dios mío. Garnet se ve potente ese personaje también, ¿eh? Se ve potente. Este juego me ha dado ganas de ver Steven Universe y de ver Adventure Time, mis maguitos y maguitas. De ver esas dos series. Muy recomendadas. Las tengo. Las tengo muy recomendadas, ¿eh? Mucha gente me las ha recomendado. Creo que es momento de verlas, ¿eh? Sería bueno matar a Garnet y voltear la partida y ganar, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que ganáramos? O sea, sé que no va a pasar, ¿no? Pero se imaginan. Con Arya. Uy, Arya. Arya Stark-sama. Arya. ¿Acaso podremos? ¡Aff! Cuidado que me matan, Arya. Que si me matan se acabó todo, ¿eh? Si me matan, GG well played, amiga, ¿eh? Eso sí te lo voy a decir. Te lo voy a decir bien clarito, ¿eh? Bien jugado. Arya. Está haciéndole los combazos ahí, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! ¡No! Uy, casi me voy. Arya Stark-sama. Me fui. Volví. Volví, Arya. Volví por más. Vamos. Ya aprendí cómo regresar infinito con Velma. Puedes regresar infinito, casi. Vamos a matar a Tomás y el Gerardo. ¡Arf! Me muero. Arya Stark-sama. ¿Por qué no se muere Tomás y Gerardo? Creo que Tomás y Gerardo no están jugando. No sé qué está pasando, mis maguitas, maguitas. Es como que se queda paralizado, ¿se dan cuenta? Es como que Tomás y Gerardo... ¡Ah! Me mató Tomás y Gerardo. Se acabó esto. Defeat. El grito. El clásico grito de Tom y Jerry. Bueno, ha sido un combate bastante accidentado, hay que decirlo, ¿eh? Combate bastante, bastante accidentado. Nada de rematch, por favor. Muchas gracias. No quiero usar a Velma otra vez. Toasted. Gift toast. Vamos a darle... Vamos a toastback. Le di una tostada. Miren, buena onda. A pesar de que le arruiné la partida, me dio una tostadita. Buena onda el compadre. Ya, eh... He conseguido... Al parecer, he conseguido la platita para comprar a otro personaje. ¿A quién compramos? A Arya. Podríamos comprar a Superman. Vamos a comprar a Batman. Vamos a comprarlo a Batman. Vamos a comprar a Batman, por supuesto. ¿Cómo no vamos a comprar a Batman? Tengo que probar a Batman. Tampancillo. Qué genial. Esto va a estar bueno, ¿eh? Vamos a probar a Batman. Me emociona Batman, ¿eh? Miren qué genial. Ese es el Batman Shogun, ¿no? Tiene su cómic. O su película, creo, ¿no? El Batman Samurai tiene su película. Sí, sí, sí. No la he visto, pero me han dicho que es una cosa ya de loco la película de Batman Samurai. Una cosa de orates, mis maguelos y maguelas. Nos toca contra... Uy, el equipo Steven Universe, ¿ah? Finn es novato, al igual que nosotros. Nivel 1 ambos. Ellos son nivel 2, así que yo creo que puede estar un poco, ¿no? Un poco reñida la cosa. Vamos a ver... ¡Vamos! A ver cómo nos va. Vamos a ver. Prepare yourself. Nos toca la baticueva, dice. Decía, baticueva, ¿eh? Hay un nivel de la baticueva que nunca me había tocado. Ojalá sea verdad. Miren a ese piclecito ahí abajo a la derecha. Ese es Adventure Time, ¿no? De Hora de Aventura. Quiero verlo. Recomiéndenme Hora de Aventura. Empújenme a verlo, mis maguitos y maguitas. Pónganmelo en los comentarios. Pónganmelo en los comentarios. ¡Uy, sí! La baticueva. ¡Qué genial! ¡Qué buenazo! ¡Qué buenísimo! Vengan acá, preciosos. ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Tickleman! ¡Y Reindedosh! ¡Bloom! ¡Me encanta! ¡Bloom! Tiene su grapple hook. ¿Qué más tiene Batman? ¿Qué más tiene Buratman? ¡Toma! Tiene buenos combos, ¿ah? Está bravo. Me gusta Batman. Sencillo de usar. A ver, tira su bomba de humo. Tiene su grapple ahí. ¡Excelente! ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene Batman? ¿Qué más tiene Batman? Ok, su grapple nada más. Algo más tiene que tener. Ok, tiene un ataque hacia arriba que está bueno. Como un gancho. Un shoryuken. ¡Bloom! ¡Que doble, ah! Doble shoryuken. ¿De ahí qué más? A ver. Podemos cargar... ¡Uy! El batipezuñín. El batipezuñas. El batigancho. No sé cómo lo hice, pero está bueno también. ¡Bloom! El grapple hook. Vamos. Tenemos que ver cómo matarlos, ¿ah? Tenemos que ver cuál es el combo asesino de Batman. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tu casa! Vamos cargando esto, ¿ah? ¡Ulala! Está bueno Batman. Me gusta. Podría ser mi nuevo main. Eso sí les voy a decir, ¿ah? Podría ser mi nuevo main. ¡Toma! 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 ¡Aaah! No te mueras Batman. ¡Toto, to, 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 to! ¡Uy! ¡Ay, ay! Cuidadito, cuidadito. Hay que matar a Garnet, que ya está muy tocada. Está muy tocada. Está un tiro, amigo. Es como el meme... ¡Aaah! Como el meme de la cabeza del androide 16 Lo dejé a un tiro, a un golpe A un disparo, ese meme me gusta a mi Porque estoy loco, vamos Uno, 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 uno versus dos O sea, nos han quitado una vida y nosotros les hemos quitado dos Por ende estamos ganando, ¿ah? Por ende estamos ganando, vamos Está debilitado el amiguito Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no le pegué a Steven Universe? Vamos, vamos Vamos Creo que tengo que cambiar los controles A que sean más como Smash, oigan Me he dado cuenta, me he dado cuenta que tengo que cambiarlos A más como Smash, mis maguitos y maguitas Porque no me acostumbro del todo A los controles normales No, Finn Finn compañero Finn hermano Finn amigo, me muero amigazo De Finn Vamos, hay que matar a Steven Hay que matar a alguien, compañerazo Hay que matar a alguien, vamos Toma, toma Oh, Dios mío, bien Finn, grande Grande finiquiteca ¡Bam! Ya, Steven se muere, ¿ah? ¡Se muere Steven! Se murió, ya Solo queda Garneto Garneto-sama La matamos y ya estamos, ¿ah? La matamos y ya estamos La matamos y ya estamos, vamos Hub-drup 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 Bien jugado Cuidado que ahorita me secan Finn Cuidado que ahorita me secan Eso sí te voy a decir, ¿ah? Yo estoy bien golpeado Soy Batman, pero Tampoco, tampoco estoy loco Tampoco estoy loco, vamos ¡Uf! Buena Crack Buena Vamos a Garnet Que está muy tocada Está muy tocada Vamos Por favor, bien Finn ¡Uf! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Ah! Estoy tratando de darle un ataque cargado a Garnet Para sacarla del ring ¡Gutes! ¡Ah! Me muero Me mataron Me mataron Finn Me mataron Finn No te vayas a morir, hermano No te vayas a morir Tenemos que ganar Tenemos que ganar, hermano Esta es nuestra Esta es nuestra ¡A Garnet! ¡Mírala! Está un hit Está un hitazo Está un hit a tu hermano ¡Vamos! 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 ¡A matarla! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¿Por qué no la tragueteas, compadre? O sea, en verdad A cualquiera, ¿no? Ya está ¡Uf! Sí que estuvo reñido Me ha gustado Batman Pero sí siento que tengo que aprender A manejar mejor sus Sus ataques Sus poderes No los entiendo del todo Algo que he notado es que me cansa bastante Este juego Como que aprieto todo así como un loco Me cansa Rematch Bueno Si quieren jugar Una dos de tres Una dos mejor de tres Me interesa ¿No? Me interesa Miren todo el daño que hizo Finn Me ha carreado esta partida fina Me ha carreado Finn A ver Batman está bueno ¿Cuánto cuesta Superman? Dos mil también seguramente, ¿no? No me alcanza ahorita No me alcanza para comprarlo a Superman Así que, ni modo Eh, ¿qué? ¿Lo elegí? Uy, creo que se buggeó Creo que lo elegí, ¿ah? ¿O no? Back No puedo hacer nada ahorita Ah, no, sí Perdón No, ya me había emocionado por gusto Vamos a usar a No sé A Taz ¿A Taz? ¿Será? Pues no ¿Quién es este, ah? Ah, Random No, y a Taz Es experimental Taz Ay, ay, ay No me gusta que sea experimental, ¿ah? Pero vamos a probarlo Vamos a probar a Tazmanía Al demonio de Tazmanía Let's go No tengo todavía Ningún perk Para colocarme Cuando levelíamos Tendremos algo A ellos se mantienen Con sus personajes interesantes Solo yo he cambiado Yo quiero experimentar Quiero probarlos a todos Mis maguitos y maguitas Recuerden que este Esta beta del multiverso Solo está hasta el 29 de este mes Así que hay que aprovechar En probar todo lo que se pueda Antes de que Desaparezca, ¿no? Antes de que se vaya De este mundo El multiverso Dos, uno Let's a Let's a go A ver Arrancamos el locurón Arrancamos el locurón Me gusta Tazmanía, ¿eh? No lo siento tan experimental Lo siento bien agresivo Eso sí Tiene unos mordiscos locos Uy, su volterete está buena Buenos ataques ahí con sus panes Se recuerdan que era un glotón Tazmanía, ¿no? Toma, buen mordisco, ¿ah? Le pone sal y pimienta Qué genial Qué buena Qué bien hechecitos Los movimientos de los personajes, ¿ah? Mucha personalidad tienen ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy, la voltereta Arf Me está agarrando mal, ¿ah? Es buena batalla contra Steven Creo que estoy saliendo campeón De esa batalla con Steven Universe, ¿ah? Me parece Vamos Boom Boom A ver, ¿qué otro ataque tiene? Tiene esto Ok, bombita una fruta Hace un ataque hacia arriba Es correcto Ya Arf, ese ataque Todo el día me agarra con ese ataque La amiguita esa, ¿ah? Todo el santo día Vamos Boom Mordisco, pues hermano Toma, toma, toma Buen combo ahí Buen combo triple No sé con qué mata Taz Supongo que con su sándwich hacia arriba, ¿no? Uy, se murió Steven Universe Buenísimo Oye, a Garnet A Garnet Vamos a secarla A Gurnet Buena fin Qué grande eres, hermanito Qué grande eres, compita Quiero ver más mapas Oigan, ¿por qué siempre sale el mismo mapa? Acaba de salir el de Tomen Acaba de salir el de Batman Que estuvo bueno Pero quiero más de eso, ¿no? Toma Arf Puedo dejar cargado el ataque Y como que te quedas Con el ataque cargado, ¿ah? No es que lo tienes que soltar Como en Smash Miren, por ejemplo Si cargo esto No, ese no Pero el del sándwich En específico Sí te puedes mover Con el cargado, ¿ah? Me gusta Taz Lo siento Bastante, bastante poderoso La verdad A Tasmania, ¿ah? Venga a Tasmania Venga a Tasmania Va Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me fui Me fui a Narnia Mis maguitos y maguitas Me fui a Narnia Perdí una vida Y vuelve a foja cero esto Aunque si matamos A la compita de acá Si matamos a Garnet Yo creo que ya ¡Toma! Yo creo que ya La hacemos linda, ¿ah? ¡Tomen! Apestosos Vamos A Steven Universe ahora Estoy rankeando Con mi compita Finn, ¿ah? Yo y mi compita Finn Estamos Estamos on fire Eso sí les voy a decir, ¿ah? ¡On fire! Mis maguelos y maguelas Me gusta mucho Tas Lo voy a decir de una vez Me encanta Me parece un buen personaje Tas Me parece que es directo Directo al grano No lo veo experimental La verdad Como ponían ahí Uy, qué buen ataque ese De la volteretota Espectacular De mis favoritos Tengo que decir De todos los que he probado Está en top 3 Definitivamente Tas, ¿ah? Shaggy también me gusta bastante Batman también me gusta bastante Y Tas Me está gustando bastante Mis maguelos y maguelas Vamos a matar a Steven de una vez Me encargo de Garnet Tú encárgate de Steven Universe Vamos Vamos Finn Ah, Finn también me gusta bastante A Finn también es un buen personaje, ¿ah? También es bueno Poco de todos Poco de todos En general la mayoría son buenos Hay pocos que no me han gustado, ¿ah? Buena Finn Qué crack Pocos que no me han gustado la verdad, ¿ah? Vamos Vamos, vamos, vamos Ya difícil que nos ganen, pues, ¿no? Difícilongus, ¿ah? Toma, Steven Universe Toma, pestoso Toma Vamos a Garnetto-sama A Garnetto-sama Blim Buen combazo Ahí estamos, ahí Somos un gran equipo Yo y Finn Eso sí les voy a decir, ¿ah? Gran equipo Nos complementamos muy bien Vamos Vamos, Finn Blim Blum 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 Esa aguchito ahí Les ponemos sal Les ponemos pimienta Para comérnoslo bien bonito La Volteretuki Blam Blum Listo A tu casa, hermano Toma Tu, tu Toma Blim Blum Ya no la hacen Pues está hecho un pollo el otro Toma Garnetto-sama Ay, si la mordía Si la alcanzaba a morder ahí Chao, Garnetto, ¿ah? Chao, Garnetto-sama, ¿eh? ¡Bum! No Mataron a mi compita Finn Pero no importa Porque ya los, ya los tenemos Ya los tenemos, ya los tenemos Vamos Uy, si me matan a mí Se complica, ¿ah? Uy, se complicó Se complicó Vamos Vamos Hay que matar a cualquiera y ganamos Matamos a cualquiera y ganamos Let's go Let's go Let's go Vamos ¡Qué bien! ¡Victory! ¡Qué bonito! ¡Gran victoria! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un grande Finn! ¡Gran compañero! ¡Gran compañero! Mírenlo ahí Very, very No sé si me falta probar alguno Toast Unlock toast Ok, todos han mandado Todos han mandado tostadas Comprar más tostadas, dice No sé qué estoy haciendo Estoy comprando Voy a darle tostadas a todos Toma tostada, hermano No sé para qué sirve darles tostadas Pero bueno Hemos desbloqueado recompensas por ahí Unas cositas Y ya estamos por llegar a nivel A nivel 6 ¿No? Quest completed Hemos completado la quest Creo que ya no vamos a jugar rematch Ah, miren Pero tengo una quest completada por acá Que deberíamos de desbloquear, ¿no? Excelente ¡Oh! ¿Y desbloquea Shaggy? No te creo Creo que desbloquea Shaggy ¡Sí! ¡Bien! ¡Uncle Shagworthy! ¡Qué hermoso! Quiero desbloquearlo todo Solo tengo una cosita ¡Wow! Oigan, sacar todo está duro, ¿ah? Recién he sacado un nivelito Y son 50 niveles ¡Ok! Play more rewards Vamos, vamos, dame O sea, yo no creo que pueda sacarlo todo Pero lo que sí puedo hacer Es usar a Shagster ¡Usar a Shagster! ¡Shaggy elegante! Vamos a jugar una partidita con Shaggy elegante ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a jugar una partidita con Shagster elegante? Le tenemos que ¡Oigan! Es un todos contra todos Mis maguelos y maguelas Lo que tenemos a continuación Con Shagster elegante Obviamente la victoria tiene que ser de Shagster ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no va a ser de Shaggy la victoria? Tiene que ser Así que vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, cracks ¡Free for all! Ok A ver, qué genial Me encanta Toma Toma, pesuñín Vamos, Shaggy Shaggy ultristito Blim Shaggy es buen personaje, oigan Buen personaje, Shaggy Blum Blum, Blum, Blum Los mata a todos porque está loco Porque está Shagster Blam Tiene su sanguichito Pero lo mejor es su patadita hacia la derecha Que los bota Los bota a todos Miren eso Blum Los saco del Del escenario prácticamente en tres segundos Blim Váyanse nomás Soy de Shaggy Vamos Blum Blim Blum Boom Ahí está Vamos Hay que matar Hay que matar primero que nadie, ¿eh? Hay que matar primero que nadie Por acá lo que cuenta son las kills, ¿no? Lo que cuenta son las kills Mis maguitos y maguitas Nada más que las kills No he ganado ninguno de Free for all hasta ahora Pero este podría ser el primero Si Shaggy saca el 0.01% de su poder Vamos Boom Boom Esa Garnet también promete, ¿eh? Está ganando Jack Pie Ya está ganando, ya Ya está ganando Mató a alguien Blum Quiero matar a alguien Yo también No, pero está matándolos a todos Jack Pie, pues Pero no puede ser El golpe final Siempre les da el golpe final ese apestoso ¡Muere! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya ganó Claramente ya ganó, ¿no? Bueno, la maté Pero sigue ganando Obviamente porque tiene infinito puntaje Pues Infinito Puntaje Quiero matar al de Adventure Time Lo maté ¡Uy! Estoy ganando yo ahora ¡Vamos! ¡Vamos a Shaggy ¡Vamos a Shaggy! ¡Vamos a Shaggy! ¡Vamos a Shaggy! ¡Ah! Me están agarrando de piñata ahora Obviamente, pues Si estás primero Te agarran de piñata Claramente Claramente es así ¿No? Toma, toma ¡Uy! ¡Ocho! ¡No! ¡Ganó Finn! ¡No puede ser! Finn se la llevó al final Dos segundos Nah, ya se la llevó Finn Nah, ganó Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena la partida Me gustó Me gustó Dinámica Eso nadie sabe para quién trabaja En verdad, ¿no? Soapitai86 Ganó Ganó Vamos a darle su toast Estoy que doy toast A todo el mundo No sé si me sirve de algo Dar Como que galletitas A la gente Veinticinco de orito ¿No? Una nueva recompensa Kryptonian Skin ¿No? Me gusta Sacamos ahí un poco de Te dan bien poquito Puntitos nomás, ¿no? Es como que bien trabajoso Avanzar Pero bueno Ni modo Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Ya saben Si quieren ver más del multiversus Antes de que se acabe La beta cerrada por aquí No se olviden pues De apoyar ¿No? De apoyar con esos Hermosísimos Pulgarcitos Arriba Por ahora vamos a mandar Los tres saludos del video El primer saludo para Burrito Chulito Que dice Hola Pepe Me encantan tus videos Por favor sigue con la serie Paper Mario 64 Ya seguiremos No te preocupes hermano Son solo para Mogus Que dice Grande Pepe Multiversus Antes de que salga Cualquier video con el Pepe Vale la pena Muchas gracias hermano Gran saludo Y ya seguiremos con Kirby No te preocupes El último saludo para Iván Ojeda Que dice Quiero más Multiversus A todos ustedes Les mando un enorme Enorme abrazo Ya nos estamos viendo Vamos sin más Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima